Elkir, ¿ya? Un momento Si, yo ya estoy Yo ya estoy listo ¿Entra yo primero o quien entra? Cuidado que entra Bill, eh Bueno, se ha tocado chale Que no Me siento un poco Me siento un poco no va aquí, tío ¿Qué si te dijiste que Ayer 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 es que estaba viendo alguien está hablando por el clan oye Bill seguimos teniendo el clan este madre mía cuánta gente hay 1, 2, 3, 4, 5 mirate uno de mis aprendices fuera Javi ah si si se llama Javi el aprendiz fuera no me voy a tomar la Super Magic esta eh pero ese tío no es el que estaba hablando por el grupo se llama CMCBS pues es S voy para allá o no Dios Bill ya voy voy para allá Javi si que ya voy ya estaba en modo no run Rano vamos esta bien conmigo Rano te ayudo Dios mio me mata con melee si es el tío vas con melee Fuse me me voy a morir no porque he hecho barrique no he hecho probo no nos llega a tiempo para la Iglesias, a Iglesias me lo dices tarde ah vale, para Iglesias, Iglesias de aquí que tu estas bien, que tu estas bien yo quiero todo esto para mi de Next es nuevo al bander eh no muy bien Denlore, cuidado tranquilo, si pasa de mi come, prayer esta en Denlore eh no, esta en mi no, no, esta Kaisane no se rompe Denlore no, rano a ver lo tengo apagate ya esta, ya me han matado al de hielo como odio a mi pájaro que viene ole que troleada alejaros, dejad de atacar es que le produzco a Next es que enserio que dejéis de atacar a alguien Alec, digo y os haréis el que esta afuera esta spameando Denlore, dime controla a tu familia traer Bill 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 ya es controlar esos humos eh ya es controlar esos humos eh del loro que? walk no, provoke no walk walk ¡Fuck! ¡Quita correr! Gracias... Muérete, Max, muérete, please ¡Felic! ¡Oi! ¡Freyger! ¡Dios! ¡Tres Sharks! ¡Tres Sharks! Y no me puedo ir porque estamos en lo último ¿Pero cómo te pueden quedar tres Sharks? Bueno, ahora no me queda ninguno Pero hago esto Oye, pues me han dado más ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?